Un 60% de las personas con discapacidad no tienen empleo y no logran ubicarse en ninguna empresa. Por esa razón, en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad motivan a la población con limitantes físicas que piensen en la creación de microempresas. Precisamente con la visita y colaboración de Chizuka Matsumoto, una joven voluntaria japonesa de Yaika, esperan promover este tipo de iniciativas. La voluntaria se encuentra trabajando en la zona con grupos de Cotobrus, Buenos Aires de Punta Arenas, Puerto Jiménez y Pérez Celedón. Ella estará de agosto de este año a agosto de 2018. Ella es especialista en mercadeo, va a estar trabajando en toda la región, sobre todo con organizaciones de y para personas con discapacidad. Va a estar apoyando a Cotobrus, una organización que hay en Cotobrus, otra en Tierra de Buenos Aires, en Puerto Jiménez y cinco organizaciones en Pérez Celedón, todas relacionadas con discapacidad. Va a apoyar en algunos estudios de mercado, sobre todo en el trabajo que ellos vienen haciendo. Aparte de la promoción de los derechos, esta cooperante especialista en una mercadotecnia en administración promoverá la creación de proyectos. Acordémonos que ya muchas de las organizaciones no solo están a cargo de lo que son servicios y divulgación y lo que es la promoción de los derechos, en términos generales, sino que también ya se están incursionando en la parte de laboral y microempresa. Entonces ella va a apoyar mucho en los estudios de mercado de estas microempresas y la parte de promoción de los productos y servicios que ellos brindan. Asimismo, brinda información importante en la creación de los sitios web. Ya ellos tienen, digamos, mucha experiencia en la parte de mercadeo y de la parte informática también. Entonces va a trabajar entre muchas otras cosas, ¿verdad? Va a estar apoyando en páginas web, en algunos diseños para estas organizaciones y estudios de mercado, básicamente. De esta manera que se potencialice el trabajo que llevan a cabo las agrupaciones que luchan por la inclusión social.